Hola, muy buenas, soy, como conocéis, Sacho Luis Noveira Serrano, presidente de la European Bouguey Society, y hoy tengo el placer y el gusto de presentar a uno de los máximos exponentes de la escuela, es el secretario de la Sociedad Española de Bouguey, y a su vez el Caicho, el representante de Cuenca, el cual nos va a explicar una de las cuestiones muy poco conocidas, una de las cuestiones al respecto de Kumiuchi, que ya mismo, en sí mismo, esta materia es una materia bastante difícil de acceder, muy pocas escuelas la tienen, nosotros la tenemos dentro de la parte troncal de estudios de nuestra escuela, y además va a hablar de algunas cuestiones de un nivel bastante avanzado, lo cual podemos comprobar el alto nivel de conocimiento que se está desarrollando, sobre todo en todos los representantes, todos los estudiantes, que están haciendo una dedicación muy especial en todo lo que es la Sociedad Española de Bouguey, y que tenemos hoy el placer de conocer. Aquí tenemos a Rafael Herrero, como digo, Caicho Rafael Herrero, y les dejo con él para que pueda explicar todo este apasionante y profundo tema. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un aspecto que no es muy conocido, porque pertenece a las enseñanzas medias, internas, ya son más profundas dentro de nuestra escuela, y corresponden a una materia tanto críptica, un tanto cerrada, que necesita ya un poco de profundidad. Serían estudios al respecto de Kumyu-chi. Sabemos que para la práctica de Kumyu-chi se llevan armaduras y cuando se impacta, impactamos en zonas sensibles para provocar incapacitación, provocar distintas reacciones en el cuerpo humano. Por el hecho de que se impacta con una armadura, tenemos que posicionar la mano de una manera diferente, provocar un golpe, de una manera que pueda impactar y provocar una reacción en el cuerpo. Y por otra parte, se pueden hacer impactos en las zonas que no están descubiertas, que no están tapadas por la armadura. Sobre ese aspecto es sobre el que vamos a incidir en este momento. Golpearemos en esas partes descubiertas. Para ello voy a pedir la colaboración de un compañero, José-San, por favor. Nos vamos a posicionar en Subari, aquí. Como he dicho, vamos a impactar zonas que están descubiertas, que son accesibles. Impactaremos sobre un meridiano, que es el meridiano de la visión, el meridiano del equilibrio, pero hay que tener al respecto en cuenta que no tiene una relación directa exacta con lo que conocemos como acupuntura, con la medicina tradicional china, medicina tradicional oriental, en la cual existen unos meridianos, meridiano del pulmón, meridiano de diferentes, que no tienen nada que ver con lo que vamos a ver ahora mismo. Estos son unos estudios propios de nuestra escuela, unos estudios específicos en los que existen meridianos propios y zonas diferentes, aunque en algunos casos puedan coincidir con los puntos de la medicina tradicional china. Para comenzar, vamos a pedir a José-San que nos haga un chuki, el directo con el puño. El primer impacto sería a la zona distal humeral, lo que en la medicina tradicional china se conoce como corazón 2, con este impacto lo que provocamos es una disfunción de la extremidad de la zona superior, la extremidad superior, quedaría inutilizada en este momento, para a continuación impactar en la zona intercostal. De esta manera ya se inutilizaría el tronco y por último, la última zona que nos falta por incapacitar sería la zona de las extremidades inferiores, donde golpearíamos en la zona superior de la tibia, de esta forma provocaríamos una disfunción, una incomodidad en su forma de estar. Hay otra forma de impactar que sería con el texen, el texen es abanico de hierro, tradicional, literalmente, sería abanico de hierro. Se puede impactar de la misma manera que lo estamos haciendo ahora mismo. El impacto sería muchísimo más violento y la incapacitación sería mayor. Esto sería un pequeño apunte al respecto de unos estudios mucho más profundos y de cierto modo están encriptados dentro de nuestra escuela. Muchas gracias. Gracias.